El avivamiento, el Espíritu de Dios Cualquiera que lo ve aquí piensa que somos pobrecitos Cualquiera que lo ve aquí piensa que somos pobrecitos Pero mentira del diablo, porque en el cielo seremos ricos Pero mentira del diablo, porque en el cielo seremos ricos Se va la iglesia, se va dándole palo a Satanás Y tú vas para la iglesia, y el diablo se pone un cíper Y el diablo se pone un cíper, para que no alabe a Dios Ellos quieren decirte, para que no alabe a Dios Ellos quieren decirte, reprende al diablo, reprende al cíper Ellos quieren decirte, reprende al diablo, reprende al cíper Ellos quieren decirte, lo siento en mi ser Aunque hizo de poder, yo soy mi ser